...una actuación tan sinclar como la que hoy nos invoca en uno de los símbolos más emblemáticos de estas nobles, muy ilustres, muy leal, y ya de... No es frecuente tampoco contar con la fortuna de haber expresado nuestra actuación. Bueno, vamos al arquitecto que había sido, que nos ha dicho las palabras, que había hecho mucho más para la habitación, y la rotación de este libro. Enhorabuena y gracias a Antonio. Yo creo que en unas piedras tan especiales y tan temáticas, un arquitecto que era un arquitecto que se llamaba Pani Amor, y que además de ese destino, nos quedó en una zona más pareja, es un lugar tan emblemático en estas tierras, no puede ser de ninguna manera. Qué obviedad, al final de tanto repetir las palabras, y ahora nos olvidamos incluso a veces, incluso en los actos comunitivos, como estos de nuestros vidas y de nuestra realidad, y de nuestra realidad, que son nuestras tierras de valor, que es la tenencia del campo, las fuertes partes, realmente basadas siempre en una agricultura y ganadería, con sus épocas mejores o peores. Dejemos a la mixta aquí, pero...